Ya lo encontré dos personas de per... Trataré de ir para él desde atrás y la bazooka no le hizo nada. Al lado le explotó. ¿De dónde carajo sale usted de Kuzmach? Del otro lado, del otro lado, del lado de yo de frente. De acá. Lo vi, tipo. Sí. Disparan a mí ahora. Eso es que no tengo pistola en la pan. Con la bazooka ahí mismo. Eso no, ese fue. Yo creo que iba a revivirlo. Hombre, ¿dónde va el cabrón? Parece que el cabrón... Mierda, eh. Anda junto. ¿Pero botonete? Ay, no me vea. Y son cinco... Y los cuatro que quedan son de verdad. Contándote a ti. No se han disparando a mí. Están humpiendo a la piedra, yo creo. Por favor, Dios. Yo sé. No esta asi Hay uno ahi Hay uno ahi, ve el puntito Míralo ahi Ya lo que cabron como te veo Toma cabron Wuhuuu Hacho curate cabron Métete en el palo Ahí viene, ahí viene Ahí viene Ahí viene Cabron Me mataron el amigo ahí Si Cuñeta Si Hacho de asi círculo Por eso que dicen Eso es lo malo de Bill Automáticamente cuando el círculo esta cerrado No te quedes esperando Porque si te quedas solo Te va a tocar Un uno para uno Y el que va a ganar es la tercera persona Espera Espera que como te digo Que le hagan daño al otro Para despues brincarte Siempre va a ser asi Dicen que Siempre trata de Lo mas rapido Matar todo lo ultimo que quede Por eso mismo ha hecho Pero Cuñeta Estaban dificitos Eran de verla todito Vas a poner la cuenta tuya ¿Verdad? A verla Vamos a ver Vamos a chuparla asi Para que hayan mas bot Ya lo que caigo Más que 10% Y que le pasa a esto ¿Estara dañado? Un no H谷 Fm Le pasa Jug El arroz El arroz Lolo puede acompañar con varias comidas Tiene alta fuente de proteína Números de huevos San muchísimos gramos de prote Y los puedes combinar con el arroz Números de pechugas de polio Están esenciales para el desarrollo humano ¿Por qué se ve tan gloseado este skin? Están teniendo error algunas skins que se están viendo demasiado gloseados. ¡Ahí empezamos sin la cuenta puñeta! ¡Ahí empezamos! 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 ¡Ahem! 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 ¡No! 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 Chupo, ¿dónde vamos? Nos vamos para ahí mismo, ¿verdad? Vamos para Sharo, que es más lejos. Vale. Espera, te dejan ponerle... Vamos ahí. A ver, lo de ahí que ha brincado ahora. Una, dos... Espera, todavía. ¿Está bien? Porque quizás capaz de que se deja para la gira. Le tiré la cuenta de Mike por el carijo viejo. Cojones, la cuenta de Mike está de acá sin 100, loco. Y eso que casi no se usaba. Y me dijo que yo me jodido para llegar a 200. Yo que mato a un gente y todo y ahí... Ah, chupete pa'l... Mira, la otra, que nivel está como 20 y pico. 30 y pico, 40 y pico ya. Son unos cabrones abusadores. Sí. Creo que era 23 o algo así. Lo hacen pa' joder a uno. Ajá. Joder, ahora me da un sniper. Bueno, eso es lo que necesitaba. Un sniper, claro. Toma. No sé ni cómo le pegué eso. 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 Yo casi nunca cojo el tesoro ese. No vale la pena. ¿Cuál? El tesoro. Ya con el look uno encuentra por aquí Oh ¿Cómo se cachó el hijo de puta cuando disparé? ¡Mira tenemos una atrapa! ¡De verdad! ¡Ah no! ¡Un bot! ¡Pero no le llame a la surpa! ¡Ah no! ¡Ese no es de verdad! ¡Cabrones! ¿Sabes cuando uno le va a disparar en la cabeza y se agachan? ¡Cógete la exótica! Creo que... Vamos a hacerlo. Voy a abrir la... ...la bóveda. Mira que cojones estos cabrones cuentan con la exótica. ¡Oh sí! Ah pues quiere decir que todo... ...todo... ...todo cuenta con ellos. ¡Vete pa'l carajo! ¡Sí! Uno que se joda haciendo cosas pa' ¡Sí mano! Un momento... Mira, hay una bazooka aquí, no sé si te interesa Me interesa, perro, perro No sé Porque ahorita me ayudó, sí, pero... A ver, déjame ver los challenges Tengo que gastar otros dos mil, doscientos, mira, dos mil quinientos más Estamos bien, estamos dentro del otro círculo que viene Ok Oh tenemos que emo aquí dentro, es un challenge A un emo A ver, qué pa' el carajo, qué me miras Abrir los supply drops, either el de Old Might o los otros Oh sí, abrir dos de ellos Por poco no ibanos sin hacer eso y estando aquí dentro A ver, qué me... Supply drops, search code, coffers Coffers, qué es eso Llevo cuatro de cinco Oh, tener el celesto Hay una gente por ahí, para ver ¿Tú estás full de oro? Duda Voy a ir a gastar ¿Ya tú terminaste los cinco mil? Puedo cargarlo, ¿verdad? Sí, los mil trescientos cincuenta, ¿a dónde puedo gastar? ¿Aquí está la máquina? Ah, en otro lado, claro, aquí Que uno puede alterar las pistolas, es más fácil de gastar algo Sí Eh, te digo ahora Ah mira, aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay un sitio, es que mismo, donde está Ah, aquí arriba, sí Mira, te logro que haya aquí también ¿Qué hago? Están allá afuera Aquí mismo, caramba Ya lo completo Ah, acá está ¡Wow! Que bueno Dejé el militar, ese viene herido Cuidado que por ahí hay más gente Dejala, todo el loco ahí ahí Tiene bala de gran, Alonso. No. Vea. Uh. Para ser yo que le metí ese headshot. Sigo ahora. No. Muérale aquí. Dos. Tenía el cabrón nada más. Viene otra vez por aquí. Muérale aquí. Uy, me disparan con el sniper. Pablo, no deja marcarle esto ahora para joder. Se metió en el agua. Uno de ellos. Ah, mátalo tú. Voy a detener el frío al frente. Otro más. Me faltan dos más allá. A ver quién me falta. Gastar el oro bajo, con eso no termino. No, hay que gastar el oro con cojones. Sí, cinco mil. Mucho. Ah, yo sé lo que voy a hacer. Coger pistolas del piso. Las blancas y las arteros. ¿Dónde que está la máquina? A veces me olvidé. Aquí arribita. Estos no, tenían balas de mini esos cabrones. ¿Cuántas balas de mini tú tienes para? Te digo ahora. Ahí, ahí, ahí. Tengo toma, doscientos ochenta y menos. Está bien. Quédate con tres. Gracias. Oh, está bien. Me pone que coge el elote esto. Vamos a quitarle esto aquí, a ver. Hay cofres por ahí, te dicen, por favor. No tengo casi ni curas. Es que no es que sí, ah. Splash. Vamos a abrir cofres para que me den. Vamos a ver. ¿Cómo se los search to play drops? ¿Cómo? ¿Cómo es el search to play drops? Oh, busca este los... ¿Cómo se llama eso? Los all mine o los supply drops. Ah, ok, ok, ok. Los... ¿Cómo se llama eso? Sí, los cajones esos. Si necesitas las balas de mini... Oh, ya encontré. Tengo muchas. Bueno, es que esto es para gastar. Oro, ¿no era? ¿Eh? Y es que ahí se puede comprar también. No, ahora, ahora. Está bueno, pero ahora uno. Pero no, no, no. Y compré baras ahí. Estaban a ocho... Oro. 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 Hay dos que viene o va a caer. Al frente de nosotros. O ya cayó uno de dos. Mira aquí al frente está. Bueno, cógelo tú primero. Creo que cuenta para los dos. A ver, te dijo saber. Si no viene aquel cabrón que viene por ahí. Ah, es verdad que yo también lo tengo que hacer. No te contó. No, pero estaba bien. Ah, puñeta. Mira, te cayó eso en la cabeza y... Podemos coger eso, Miri. Vamos. Tú me diste ponte hoy, yo te fui. Andamos a caer en esta montañita porque... Mira, tienen de Kuzma ahí encima y todo. Ah, no. Es una exótica. Mira, tienen de Kuzma. Ah, pero... Uff, está bien herido. Boa, ¿cómo coger esto? Ay, están subiendo alguien aquí. No lo permití. Cuidado que por aquí hay gente con cojones Mira de acá arriba Acá abajo hay gente Tengo gente aquí A sobrevivir Tumbaste No te disparan con Neku Smash Si Quiere sobrevivir la persona Cállate mató Puñeta que pasa Puñeta Mierda de juego Si Siempre me hace eso cuando juego De puta Los jodiste Los jodiste ¿Cómo? Toma cabrón Que le bicho ¿Usted sabe que no? Voy a coger esto Oh Ese está solo también Ah no Son dos Uno se subió en globo Te veo que hay una arriba en globo Llegó a ser yo Tú le eliminó a base hat ¿Vas a revivir? Tú crees que pueda ¿Tú crees que pueda ¡Niño! ¡Ay, niño! Los Luz, están ahí en el medio, papi. Papi, esto es de nosotros, vamos. ¡Lili, lili! ¡No saben! Están acá abajo. Para mí que son bots, ¿verdad? Sí. Aquí abajo. ¡Bumbo! No sé. Sí, sí, mátalo. ¡Toma, galón! Lo maté con una estética. ¡Ja, ja, ja! Papi, jugada maravillosa. Buena, buena jugada. ¡Cagón, si va a curar con todos los bots! Sí, pai. Él no sabe nada del escudo.